Hola amigos, bienvenidos a nuestro programa de China de Cocina, soy Zheng Jing. Continuamos con la gastronomía de Chongqing. Hoy hacemos un plato famoso y típico de este lugar llamado Mafo Toff. Este plato es muy poblado en China, además también es muy famoso en otras partes del mundo, sobre todo en los barrios chinos de diversos países. Acompáñenme. Ahora vamos a hacer este plato delicioso, famoso y típico de este lugar, Mafo Toff. Toff es queso de soya. Para esta receta vamos a utilizar unos 500 gramos de queso de soya, un poco de ajo puerro y un poco de carne de cerdo morida, unos 50 gramos, ya basta. Además, vamos a utilizar bastantes condimentos, tales como la comida. Ají picado, ají mojado, salsa pastosa de soya, ajo, jengibre, caudana china morida, sazonador chino, sal y un poco de albinón disuelto en agua. Estos son los necesarios para esta receta, Mafo Toff. Primero vamos a trabajar un poco con los ingredientes. Primero vamos a cortar el ajo puerro en tablos. Ahora cortamos el queso de soya en tablos, más o menos de 2 centímetros de alto. Primero vamos a cortar el albinón, luego de estamos a cortar el ajo con la manما. Primero vamos a imaginar las diferencias Varias. Primero viene una vaca conbelt problemas y rem Anderson Firvan. Una vaca es muy tenanti. ¡Vamos! ¡Gracias! Está listo el preparativo Ahora empezamos la preparación Primero vamos a cocer un poco Este queso de soya No haría falta esperar hasta que rompe el hervor Ahora vamos a poner Queso de soya Haría falta poner una pizca de sal Dejamos cocer un poco hasta que rompe el hervor Ya está hirviendo Ahora vamos a retirar el queso de soya Con mucho cuidado para no romper el queso de soya Ahora vamos a hacer el trabajo más importante de esta receta Primero vamos a poner un poco de aceite a calentar Ahora vamos a poner una cucharada de ají picada También una cucharada de ají mojado Y una cucharada de salsa pastosa de soya Recorder un poco Ahora vamos a agregar Un poco de jengibre Y ajo Ahora vamos a poner esta carne morida O picada de cerdo Ahora ponemos Un poco de agua Un poquito más Ahora vamos a agregar El queso de soya Ya bien cocido Esta vez haría falta revolver Con mucho cuidado Para no romper el queso de soya Basta con cocinar Uno o dos minutos No mucho tiempo Ahora vamos a agregar Otros condimentos Una pizca de sal Y una pizca de sazonador chino Ponemos un poco de almidón disuelto en agua La cocción ya es suficiente Ahora vamos a retirar El queso de soya Bien cocinado Por último vamos a poner Una pizca de Cayetana china Morida Y un poco de Ajo Cuero Y está listo Este plato Delicioso Famoso Y típico De este lugar Mapotov No se vayan Pronto Les presentaremos Otra tenisa De chonchil Picar el ajo Y el puerro Cortar el queso de soya E engujos Cocer el queso de soya Con una pizca de sal Retirar el queso de soya Retirar el queso de soya Calentar un poco de aceite Añadir una cucharada Añadir una cucharada de ají seco Una cucharada de salsa de ají Y una cucharada de salsa de pastosa de soya Añadir el jengibre y el ajo Cocinar un poco Agregar la carne morida de cerdo Poner el queso de soya A cocinar Poner una pizca de sal Y un poco de sabor chino Poner un poco de albinos disuelto en agua Y dejar cocinar un poco Retirar el queso de soya Y colocarlo en un plato Calentar un poco de albinos disuelto en tus ribs Comp Cat cru B Laguna Educación Espreso Tu Q Tu 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 Esta delicia se llama Mahua, es uno de los bocadillos populares de Chongqing. Y esta tienda de venta es de una marca famosa y de mayor venta de este lugar. Ahora vamos a ver cómo se prepara esta delicia. Aquí es el taller donde se prepara esta delicia. Muchos empleados están trabajando sin cesar. Una de las delicias más famosas de China es el bocadillo Mahua. Es uno de los más típicos alimentos de China, cuyo ingrediente principal es la harina de trico. Pero también suele utilizarse cacahuetes, sésamo y nuez. Primeramente se forma una pasta y se amasa hasta obtener una textura sólida y luego se separan dos o tres tiras gruesas. Y se tuercen hasta formar una trenza retorcida y firme. El paso siguiente es freírlo en aceite de maní hasta que adquiera un aspecto brillante y dorado. Su proceso es muy sencillo. Este alimento llamado Mahua es preparado de diferentes maneras y sabores en las distintas regiones de China. Puede ser salado y dulce. Algunos los prefieren con miel, otros con sésamo, mancaquilla de maní o chocolate. Como bien sabemos que a la gente de Chungche prefiere la comida picante. Ellos tienen su propia manera de cocinarlo. Agregando picante hasta formar un Mahua muy distintivo de su región. El Mahua picante. Aunque suelen cocinarlo de dos sabores diferentes, picante y dulce. No importa de qué sabores los preparen, todos son de un aroma agradable y de textura urgente. El Mahua es rico en proveídos, aminoácidos y vitaminas. Los chinos acostumbran a acompañarlo con una taza de leche, como un desayuno ideal. En algunos lugares de China se sirve como alimento básico cocido con fideos o cocido en oro. Si ustedes viajan a la ciudad de Chungche, no pueden dejar de visitar la tienda de Mahua para probarlo y llevarlos como un buen regalo para su sangre. El Mahua que se cocina en diferentes lugares tiene sus propias características. El del noroeste se produce con huevo y levadura. En algunos se agrega el polvo de leche, lo que hace que el Mahua sea fragante y menos cociente. Pero el Mahua de la ciudad de Tianjin es el más famoso de China, debido a su larga historia y tradición. La gastronomía cuenta las experiencias de una región, por lo que en Tianjin existe un museo dedicado a esta teresa. Este refrigerio se cocina con diferentes tipos de ingredientes, por lo que se ofrecen de sabores muy singulares que vale la pena probarlo. Este coca de Mahua es muy rico, he probado. Todos los días muchos clientes vienen a este lugar a comprar, pueden ver. Cuando vienen de viaje a Chungche, vale la pena probarlo. Chao, hasta la próxima edición. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!